¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. No te olvides, no te olvides que ya comenzamos el Jornadina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos con el frío, ya comenzamos, ya no vamos pasando el link, ya estamos, ya estamos, vamos a rezar. Porque ya volvimos otra vez con las misas presenciales. Ya pueden venir a misas, ya pueden los tucumanos estar aquí en la zona. Ya pueden ir y asistir a misas, así que vamos a hacer la oración encomendándonos a San Francisco Solano. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí. Ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano ruega por nosotros y vamos a prepararnos para la misa. Vamos caminando, vamos yéndonos. Vamos, buen día, buen día. ¿Cómo amanecimos? Gente que cumple años de casado, gente que también está preparándose para la misa. Ya estamos, ya estamos, ya comenzamos en un ratito nomás. Ya tenemos agua, ya ha comenzado la lluvia del veraneo, de la primaveriada. Y ahora vamos a prepararnos para la misa. Vamos a traer las cosas, los ornamentos, para que el Señor nos acompañe y nos ayude. Ya desde ayer el Obispo ha permitido las misas con presencia de fieles y también de infieles. Muy bien, muy bien. Vamos a llevar entonces el cáliz. Vamos a ir poniendo aquí. Vamos poniendo, hoy es el día de San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires. Así que un saludo grande para todos los de Buenos Aires que nos están acompañando. Vamos poniendo aquí, vamos poniendo aquí purificador corporal y vamos llevando. Y lleve, que lleve, que lleve. Estamos un poquito retrasados, pero aquí estamos. Vayan anotando sus intenciones. Así que posiblemente veas que haya gente en misa cuando celebre ahora. También es posible, también es posible, porque ya está autorizado. Guarda, guarda. Entonces, ahí está. Vamos a llevar agua y vino. Aquí tenemos agua. Ahí tenemos el vino. Y vamos a llevar entonces agua y vino para que comencemos la Santa Misa. Vamos, que prepare, que prepare. Esta noche, esta noche, 20 horas por Instagram. Tenemos el vivo. Así que te esperamos ahí por Instagram con el vivo para que nos acompañes. Un lindo reportaje, una linda meditación. Y mañana, no, mañana cumple, no hay nada mañana. Me cumple año nada más. Están invitados a la joda. Pero el día viernes tenemos retiro. Llevamos entonces leccionario. Leccionario, libro número 2, San Martín de Tours, patrón de la arquidiócesis de Buenos Aires. Vamos a ver, carta Tito. Hoy es el día de San José también. Aquí les rezamos y les pedimos. Aquí está la carta de Tito. Y acá tenemos Salmo y Evangelio. Vamos, pasándolo el link. Vamos, avisando. Ya comenzamos. Vamos llevando, vamos llevando, vamos llevando. Para que todos podamos vivir la Santa Misa. Ahí está. Ya se viene, ya se viene. Ya empezamos en un ratito la Santa Misa. Vamos preparándonos. Vamos pidiéndole al Señor la fuerza necesaria para comenzar la misa. Y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos ilumine. Porque estamos viviendo este camino de búsqueda de la santidad día a día. San Martín de Tours. Aquí lo tenemos. Vamos llevando. Y aquí va. Y ya se viene, ya se viene la misa. Ya aguante, aguante, aguante. Corazón, aguante. Que ya comenzamos. Vamos preparándonos. Y vamos a llevar ahora los ornamentos para la Santa Misa. Los ornamentos. Salva, casulla, estola, cíngulo. Y creo que hoy es blanco. Che. Vamos a ver. Sí, blanco. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a sacar entonces. Alba. Cíngulo. Casulla y estola. Uh, todo se me cae, loco. Vamos a ver. Ahí está. Ahí va. Acá llevamos el alba. Ya comenzamos, ya comenzamos. Llename este templo, llename este templo. Llename con tus intenciones este templo. No dejes que se quede ningún banco suelto. Porque ahora me lo tenés que llenar con tus intenciones. Esta es tu Santa Misa. Así que voy preparándote y vamos preparándonos. Ahí vamos, ahí vamos. Preparando esa Santa Misa. Así que vamos, vamos, que vamos, que hoy podemos. Hoy tenemos un montón de cosas para agradecer a Dios. El don de la vida, el don de todo tenemos. Así que te necesito fuerte y alegre con ese entusiasmo de seguir la vida. Así que vamos, vamos, que se puede luchar con muchas cosas. Así que Dios está con vos, Dios te acompaña, Dios te fortalece y Dios te cuida. Así que a seguir con esa fuerza, con este entusiasmo, porque la presencia de Dios anima a tu vida. Te pongo el link, más que el link, te voy a poner para que vayas anotando tu misa con tu mente. Llename de gente, llename este templo de tu gente. Llename con tus intenciones para que puedas celebrar y celebrar juntos esta Santa Misa. Vamos, vamos, que vamos, llenalo a este templo de tus intenciones. Por todos, por todos, anotá aquí, por todos ellos. Pensá por cada una de esas personas que necesitan de tu oración y de la mía. Este es el tiempo para que pensemos y pidamos. Vamos, vamos, anotá, pedí. Ahí estamos. Vamos ahora a ir preparando el corazón. Que el Señor acompañe con la presencia. Que el Señor me atreve sus pasiones. Que me consiga el poder sacerdotario. Y me permita contemplarlo en su gloria junto con cada uno de los pies. Vamos a comenzar la Santa Misa poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos da su paz esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Sabiendo que somos pecadores y que nos alejamos de Dios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y la muerte del Obispo San Martín de Turs. Renueva nuestros corazones, las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte, sed, puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, Recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena. Que no injurien a nadie y sean amantes de la paz. Que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres. Y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios, El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que me puede faltar. En praderas cubiertas de frescor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. tu vara y tu bastón. Tu vara y tu bastón me conducen, porque tú estás contigo. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu preparas ante mí una mesa, vente a mis enemigos. un pez con olio mi cabeza, y mi copa de prosa. El Señor es mi pastor, Jesús, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. y habitaré en la casa del Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. De pie. Aleluya. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de San María y Galilea. Al entrar en un poblado, les salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia, y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, Ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedarán purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Jesús, era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los diez? Los otros nuevos, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. Hoy quiero hablarte, de lo que yo te llamo, la lepra espiritual. Sí, me escuchaste bien. Te estoy hablando, de la lepra espiritual, a la cual me gustaría, remitirme a cinco características. Sí, cinco características, a la cual quiero hablarte, de esta lepra espiritual, que podés tener vos, y que puedo tener yo. Y creo que hay algunos puntitos, que tengo yo. Vamos a ver entonces, el primer punto, de la lepra espiritual. Y una persona leprosa, tenía mucho olor. Por eso nadie se le acercaba, en un principio. Y sí, tiene mucho olor, tiene muchas heridas. Por eso la persona leprosa espiritual, es la persona que todo el tiempo, gira en sus heridas, en lo que le hicieron, en lo que vivió, en lo que ha pasado. Y siempre te saca el tema. Lo que pasa, es que yo antes hacía esto, y me hicieron esto, y me hicieron el otro, y me hicieron así. Vivís con las heridas. Y eso genera mal olor. Porque difamas, tratás mal a la gente, te cerrás, generás prejuicios, todo el tiempo. Sí. Una persona, que tiene mal olor, es porque también tiene heridas. Y esta es la primera característica, de una persona leprosa. Esa persona, que todo el tiempo, vive del pasado, de sus heridas, de lo que le hicieron. Y esta, habla de personas, que ya han fallecido. Pero es tanta la herida, que tiene de personas, que todo el tiempo, gira, y gira, y gira, y vuelve a sacar el tema, de su ex, de marido, de su ex esposa, de este, del otro, de su hermano, de lo que le hizo, de la guita, que le han sacado, de la plata, que le hicieron. Y sigue dando vuelta, y sigue dando vueltas. Y parece que toda tu vida, gira solo en eso. Por eso una persona, que tiene la lepra espiritual, tiene esta primera característica. La característica de ser una persona, que gira en sus heridas. Y también genera mal olor. ¿Por qué mal olor? Porque difama, porque caen prejuicios, y porque habla mal de todos los que lo rodean. O de los que le hicieron daño. Hasta incluso sin preguntarle, ya te habla mal de alguien. ¿Será que tenés esta primera característica? La segunda característica, que tiene una persona con la lepra espiritual, es que igual que el leproso se aísla, tiene que estar afuera. No puede estar en convocación, no puede estar reunido, no puede estar acompañado. Siempre solo y aislado. Una persona que tiene la lepra espiritual, tiene la actitud siempre de aislarse, de no juntarse con su familia, ni con sus amigos, ni con sus amigas, ni con su gente. Por eso una persona que tiene esta lepra espiritual, se termina aislando. Y como te digo siempre, una persona que se aísla, se asfixia a sí mismo, y se muere espiritualmente. Por eso una persona que tiene esta lepra espiritual que cae, la segunda característica, es la persona que constantemente se empieza a aislar, no se convoca, no se reúne con nadie, y hasta siente que todos los que la rodean, o lo rodean, lo pesadean, la pesadean. Y hasta incluso van a llegar a decir, es que lo que pasa es que no quiero juntarme con nadie, estoy bien solo, estoy bien sola. ¡Danger! ¡Peligro! ¡Atención! Porque eso genera gran dificultad en tu vida. Una persona que se aísla, lo único que logra, es asfixiarse en su propio problema. No hay nada más lindo que hablar tus cosas, no hay nada más lindo que expresar lo que vivís y sentís, para que alguien también te oriente y te diga, vas bien, o vas mal. Sí, esta es la segunda característica de una persona que tiene la lepra espiritual. ¿Vos, estás aislado? ¿Estás aislada? ¿Te cortaste solo o te cortás sola? Tercera característica. Grita. Una persona leprosa gritaba, soy leproso, soy leprosa. Hoy también podés vos ser una persona con lepra espiritual que grita, que autodefine siempre desde su bajo estima, su baja autoestima. Es una persona que todo el tiempo se tira para abajo. Es la persona que siempre dice, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no voy a cambiar, yo no voy a crecer, yo no voy a lograr tales cosas, y todo el tiempo te tirás a vos mismo para abajo. Es decir, que no tenés confianza ni siquiera en vos, y vivís gritando en vos mismo, que no podés, que todo está mal, que hasta incluso llegás a decir, Dios me ha castigado, no me sale ni una. Entonces, no caigas en esta lepra espiritual, en esta tercera característica del negativismo, de gritar en tu vida con el negativismo, y siempre le buscás la quinta pata al gato, y no disfrutás de la vida, sino que gritas de la vida. Te viene una cuarta característica, cuarta característica de este paso de tu vida espiritual, de tu lepra espiritual, que esta persona, leprosa, sí, tiene, sulpuración, en sus pieles, en toda su piel, siempre sulpura sangrando, y hay personas, que sangran, hay personas, que todo el tiempo están sangrando sus heridas, es decir, desean el mal a otros, se envidian a sí mismos. Sí, la cuarta característica es esto, de una persona, leprosa es capaz que también envidiosa, envidiosa, porque todo el tiempo está viendo que el otro le va bien, y a mí no, y que este, y que le vaya mal, y por qué a este, y por qué este sí, y por qué este no. Mira constantemente al otro, y no se mira a sí mismo, y eso lo hace sangrar. ¿Será que vos también tenés esta cuarta característica? ¿Sos envidioso? ¿Sos envidiosa? ¿Sos una persona que siempre estás mirando lo que es el proceso y el progreso del otro? ¿Y te olvidás de vos? ¿Estás atento siempre a lo que el otro hace? ¿Estás siempre comparándote cómo le va al otro, y si le va un poquito mejor lo difamas, y lo sangras? Y la quinta y última característica, solamente me quedo con este último punto del Evangelio, ser agradecido. Sí, hoy Jesús te invita a ser agradecido, por más de la lepra espiritual que tengas, hoy tratá de ser agradecido, saber que Dios te regala algo nuevo y algo distinto, porque vos tenés algo distinto, porque vos tenés algo nuevo, porque vos tenés que agradecerle a Dios de algo que te funciona en la vida, porque tenés muchas cosas que lograr, tenés muchas cosas para crecer, tenés una vida para llevar. Y si hoy me estás escuchando y me estás viendo, es porque tenés una oportunidad para cambiar y crecer y luchar. Estas son las cinco características que hoy te quiero dejar de la lepra espiritual. Y ser agradecido es de buen nacido. bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, bendito sea Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe Señor de la dignidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor y Dios nuestro los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours y haz que gracias a este sacrificio en la adversidad y en la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osánas en el cielo. Bendito él que viene en nombre del Señor. Osánas en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Etá, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hijo, tengamos presente a los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danzoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En Jesús nos damos en nuestros hogares el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarde para la vida. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. oremos. Renovados por el sacramento de unidad, ayúdanos Padre a ser siempre tu voluntad para que así, como el Obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar a los tucumanos que ya desde ayer podremos ir a misa a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, ya otra vez se puede autorizar a asistir a misa, así que ya pueden volver, especialmente, les digo a los tucumanos. Por otro lado, bueno, no te olvides que el viernes vamos a tener el retiro espiritual 20 horas, así que no te olvides, y hoy tenemos un vivo en Instagram a las 20 horas, así que no te podés perder todas las actividades que tratamos de hacer el misionero digital para ayudarte a vos a que pasemos más linda esta situación de pandemia. Hacemos un Ave María encomendando especialmente a las personas que más lo necesitan, así que si hoy estás necesitando, recordá que ahora este Ave María es por vos. Dios te salve María, sin aires de gracia, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, vuelva su gracia a ustedes y les conceda la paz. Bendiga a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz, demos gracias a Dios, que tengas un hermoso y súper día, que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe, que Dios te acompañe siempre y gracias por estar ahí y bueno, y gracias por mí que mañana me hago más viejo. Te mando un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.